Bueno, ya tenemos al entrevistado. Bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre San Lorenzo. San Lorenzo es un lugar donde ha afectado la inseguridad también, como Rosario, quizás en menor medida, pero está siendo afectada por la inseguridad del departamento y dentro de él la ciudad de San Lorenzo. Bueno, al respecto, desde el municipio llevaron adelante reuniones, vienen llevando adelante reuniones con jefes de la unidad regional número 17, que es la unidad regional que se ocupa del departamento de San Lorenzo a los fines de mejorar la situación de seguridad. Para el caso vamos a hablar con Alejandro Cabral, que es secretario de gobierno de la Municipalidad de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se vienen sobrellevando estas reuniones? Bueno, tuvimos un sexto cambio de, si no me equivoco, de jefe de unidad regional 17. Bueno, ustedes llevan el récord en la unidad regional 2, con asiento en Rosario. Pero bueno, este es el sexto cambio que se da. ¿Sesto cambio sería? De las seis... 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 De las seis jefes. De las seis jefes que pasaron con la unidad regional 17. De las seis jefes que pasaron con la unidad regional 17. ¿Y por qué? Que tienen asiento, como bien explicabas vos, en la ciudad de San Lorenzo, Sí, sí. La unidad regional 17 está considerada la tercera unidad regional más importante de la provincia, después de Rosario, Santa Fe Capital, y la tercera es la unidad regional que tiene asiento en mi ciudad, ¿no? ¿Y por qué se... ¿A ver, se sucedió esto? ¿Por qué viene pasando seis jefes? Por la falta de efectividad y la falta también de acción de política criminal del gobierno de la provincia, ¿no? Y esto ha llevado que permanentemente el delito ha ido en ascenso y, bueno, creo que erróneamente el gobierno de la provincia de Santa Fe de Omar Perotti cree que cambiando jefes de policía de las unidades regionales puede resolver la falta de acción y de plan de gobierno en materia de seguridad y, bueno, así están los resultados. Creo que me parece que si uno aspira a tener resultados en el tema del delito, lo primero que hay que tener es un plan de acción, un plan de trabajo, y es lo que parece hoy, parece como que no lo tiene el gobierno de la provincia. De hecho, han pasado varios ministros, unos muy distintos a otros. Y, bueno, hemos llegado a esta situación en donde creo que por más que cambien los jefes de policía, el delito sigue. O sea, podrán cambiar 20 jefes de unidades regionales, que, bueno, la cuestión del delito sigue creciendo. Es muy preocupante la situación. Esto motivó al sexto cambio, al sexto cambio en el departamento de San Lorenzo. Nosotros puntualmente del municipio venimos trabajando y colaborando mucho en materia de seguridad, sin ser la seguridad una función del intendente. Porque muchas veces por ahí en campaña vemos que algunos candidatos a intendentes prometen seguridad, pero el intendente no es jefe de la policía, no es jefe de los fiscales. Realmente hay mucha irresponsabilidad hablar de que un intendente puede hacer mucho de seguridad. Sí puede interceder frente a las autoridades provinciales o nacionales, eso sí. Exactamente. Hacer gestiones. En el caso de nosotros llevar adelante políticas, hemos llevado alumbrado público a todos los barrios de la ciudad. Hemos cambiado el viejo sistema lumínico por iluminación LED, que es más potente, es menos conocido el medio ambiente y es una forma también de llevar luz y claridad a los barrios, desmalezamiento en los espacios públicos. Colocamos más de 120 cámaras de seguridad con detección de patentes en el ingreso y ingreso a la ciudad. ¿Qué promedio de robos por semana tienen? Tenemos una guardia municipal. Tenemos una guardia municipal. Esas son las cosas, Antonio, que nosotros podemos... ¿Qué promedio de robos por semana tienen? No sé si llevan un relevamiento de la ciudad. ¿Qué promedio de robos tienen? No te puedo dar con exactitud, porque varían. Hay semanas que el delito está más candente, pero fíjate vos que sigue lo que nosotros le pedimos a las autoridades de la provincia de Santa Fe. tres cosas que son fundamentales, o cuatro, que justamente, como te decía, Arcián, las funciones que tiene el gobernador es seguridad, educación y salud. Entonces, no los intendentes, vuelvo a repetirlo, las cosas que le pedimos son brevísimas y concretas, Antonio. Operativos de saturación, que dan mucho resultado, muchísimo resultado en la ciudad de San Lorenzo. Incluso la unidad regional le pedía refuerzo a la unidad regional 2, a la unidad regional que tiene asiento en el departamento Iriondo, y se hacían operativos de saturación donde se secuestraban personas con armas de fuego, con elementos cortantes en la cintura, se secuestraban motos robadas. Digamos, los operativos de saturación daban mucho resultado, y que, bueno, lamentablemente hace tiempo que no se hacen. Bueno, ahora, estos últimos días, con la nueva jefatura, se empezaron a implementar. Estamos pidiendo también que se vuelva a instalar el destacamento de zona norte. La zona norte es la más compleja del delito. Vos recién me preguntabas el tema de la cuantificación del delito. La zona más compleja del delito de San Lorenzo es la zona del norte, la que divide un arroyo, el arroyo San Lorenzo, de un lado es Puerto San Martín, y del otro lado San Lorenzo. Ahí, el gobierno de Omar Perotti, cuando apenas sumió, quitó un destacamento que era vital, que estaba en el corazón del tránsito pesado, y corazón de un barrio muy conflictivo, y zona muy conflictiva en cuanto al delito, que estaba en Boulevard Mitri y Díaz-Bene. Lo quitó y nunca más lo repusieron. Nosotros estamos pidiendo de que el gobierno de la provincia vuelva a poner ese destacamento de seguridad en la zona norte. La tercera cuestión que le pedimos al gobierno de la provincia es la SPAC. La policía de acción táctica, que es la policía que usa escudos para que la gente identifique, y demás, que está preparada para el delito complejo, y el crimen organizado que estaba, tenía asiento en la ciudad, que hacían permanentes operativos, desde el mes de enero la sacaron de la ciudad de San Lorenzo y la trasladaron. Entonces, no tuvimos mala presencia a la SPAC. Con el intendente no queremos pensar que es un tema político esto, ¿no? Con el intendente no hay el color político del gobernador, pero nos llama la atención que en enero, cuando el delito está cada vez increciendo, saquen las PAT que tenían asiento en la ciudad de San Lorenzo. Y la cuarta y última que le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Santa Fe, es que nos mande más efectivos policiales, Antonio. De 1.500 egresados del ISEP, del Instituto de Seguridad Pública, de 1.500, ¿sabés cuántos fueron a la ciudad de San Lorenzo? Seis policías. Seis policías para una ciudad que durante, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tenemos casi 200.000 personas. Solamente tenemos 30.000 a 40.000 transportistas en las terminales cerealeras, en las aceiteras, en las petroleras, y tenemos la conflictividad delictual de una ciudad que tiene 200.000 personas. Y bueno, lamentablemente nos mandaron seis. De esas seis, no te pienses que después quedan en San Lorenzo, porque después, si tienen algún faltante en alguna de las localidades del departamento de San Lorenzo, llámese Carcarañá, Roldán, Ricardone, Aldao, Timbúes, necesitan llevar un policía y sacan uno de los seis, que mandaron a San Lorenzo y lo trasladan a esta dependencia de otras localidades. Entonces, básicamente lo que pedimos son cuatro cosas, y es esta la reunión que tuvimos, que vos hacías referencia con las nuevas autoridades policiales. Finalmente, ¿cómo está el tema de lo del transporte de camiones? Hay menos camiones que entiendo que estarán llegando a los puertos de la zona. ¿Cómo está ese tema en el marco de lo de la cosecha gruesa? Mirá, Antonio, ese es un tema... Fíjate que hace... Nosotros, en el 2019, tuvimos la posibilidad de ser el complejo portuario San Lorenzo, que es el complejo que comprende San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, de ser el puerto que más exportó en el mundo. Segundo estuvieron los puertos de Nuevo Orleans, de Estados Unidos, y tercero los puertos de Santos, de Brasil. Y recién lejos, en un séptimo lugar, estaban los puertos de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Eso fue en el año 2019. En el 2000 tuvimos el problema de la pandemia. 2021 fue el efecto año pospandémico y que todavía fue un año con muchas restricciones. El año 2022, que fue el año pasado, que pensábamos repuntar, tuvimos la sequía natural del Paraná. Y este año tenemos la sequía de que lamentablemente, al no haber llovido mucho, se perdió gran parte de la cosecha y tenemos una merma sustancial de camiones. Vos sabés que los camiones tributan a los municipios, puntualmente a la ciudad. Los volúmenes exportables también están relacionados al DREI, al derecho de registro de inspección, que pagan las distintas terminales y las distintas empresas a la ciudad. Además de eso, cada cosecha hay contratación de mano por temporada, digamos, de marzo a septiembre, octubre. Bueno, todas las empresas satélites que estaban pendientes de la contratación de cosecha, lamentablemente, fue mano de obra desocupada, gente que no se pudo emplear. Y también muchos puestos indirectos, muchos comercios que viven de empresas de pymes que realizan tareas a las terminales. Evidentemente fue un año malísimo y que impactó severamente en la recaudación del municipio de San Lorenzo. Gracias por el contacto, Alejandro. No, gracias, muy amable. Estamos a disposición para cuando gustes. Adiós.